¡Y Carlos Rondana! 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 ¡Muy buenas noches! 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 Sal de la vida, es una fortuna que siempre se cuida. Cuando la enza caerá, sale de adentro mío, de endulza en el aire, la voz de un amigo. Derrotan de derramar las palabras que digo, que siempre hace falta, tener un amigo. En esa madrugada, de guitarras y vinos, vuelven al recuerdo, los que ya se han vio. Siempre es lindo encontrarse, valorar los momentos, de los amigos, con el sentimiento. Cuando la enza caerá, sale de adentro mío, de endulza en el aire, la voz de un amigo. Muchas gracias, buena noche. Buenas noches.